Gracias, buenas tardes. El presidente de Estados Unidos se retira del acuerdo con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la retirada estadounidense del acuerdo nuclear iraní y el restablecimiento inmediato de sanciones económicas contra Teherán, una decisión condenada fuertemente por ese país y lamentada por los aliados en Washington, que intentaron salvar el pacto en el 2015. Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, anunció hoy que Irán continuará por ahora con el acuerdo nuclear 2015, pese a la retirada de Estados Unidos y negociará con el resto de firmantes del pacto para comprobar si se garantiza sus intereses. Los candidatos a la presidencia de Venezuela ahora son cuatro, tras la decisión de Luis Alejandro Ratti de declinar su participación y apoyar al exgobernador Henry Falcon, el competidor favorito para derrotar al presidente Nicolás Maduro. El presidente chino, Xi Jinping, se entrevistó en el noroeste de China con el líder norcoreano Kim Jong-un, que realizó una entrevista sorpresa pocas semanas de una cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Finalizamos con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha pedido a todos sus ministros de gobierno que dimitan a fin de comenzar su segundo año de legislatura con un nuevo ejecutivo, reveló hoy el Consejo Presidencial, Juan Sebastián Roldán. El presidente de Ecuador ha pedido la renuncia de todos los miembros del Gabinete Nacional, justamente este 24 de mayo se cumple un año de su gestión. Momento de la pausa, regresamos con más noticias, Sibao Visión. ¡Gracias!